¿Qué es el Eje Rectores? Los ejes rectores son acciones básicas o son objetivos básicos que debe llevar a cabo un gobierno. No puede decirse que uno sea más que otro, más bien son complementarios para ser un gobierno integral, un gobierno completo. Si se apega un alcalde a esta agenda, se le va a facilitar su gobierno. Que se ajuste en esta agenda es muy fácil, es sencilla, es un instrumento de planeación básico, es un modelo de calidad. Si en ese cumplimiento se logra una certificación, pues ya es un plus, que tiene que ver también con el resultado ante la sociedad. Nosotros desde el año 2011 cumplimos con esta agenda y afortunadamente en este tercer año de nuestra administración cumplimos con los 38 indicadores y nos hacemos acreedores a este premio nacional de la agenda desde lo local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!